De esta manera de calcular la física cuántica, no, 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 es el sistema eléctrico de Simán. El que tiene hermanos pequeños que estén en el cuarto, quinto de básica, ¿cierto de básica? Sí, que ahorita tengo más hermanos. Si se lo sabe, que están al día de 19 años, entonces, ¿cómo que se hace eso? ¿Correcto? Pero en todo caso, debemos conocer lo siguiente. Práctica dentro de la, ¿cómo se hace? De la perícula. Soluciones exponenciales. Y soluciones conceptuales. ¿Ya? La solución exponencial, ya en ella, está en los grados, pero contenidos en un mililitro, en un mililitro. ¿Correcto? La solución porcentual, es la solución entre 6 grados, pero contenida en 100 mililitros, o sea, por 100. Porcentual. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Estamos hablando aquí? Una solución del 5% de glucosa, ¿cuánto número de glucosa? 5. 5. 5 gramos por 100. ¿Cuánto número de 100 mililitros de glucosa? 5 gramos. El porciento indica el grado. El grupo indica el porciento. 5 porciento, 5 gramos en 100 ml. Si no hay 100 ml, yo tengo 400 ml, ¿cuánto tendré de azúcar? ¿20? ¿20? Oye, es muy pesado. ¿Tienen 5 por cada 100? Si tienen 400, tienen 4 veces 5, los otros vehículos son 20. ¿Sí? Tienen una solución salida medio normal, medio normal. Y están con 200 mililitros, ¿cuánto tiene de sal? Eso. Bueno, no sé si yo estoy dando mal. 0.9. ¿100 ml normal? 0.9. 0.45. 0.9. 0.45 gramos por cada 100. ¿Tengo de 100? ¿Cuánto tengo? 0.9. 0.9. Aclaro de aquí. La solución porcentual indica la cantidad de gramos que están contenidos en 100 ml. 0.9. ¿Sí? ¿Vos tenemos un frasco de solución salida? La funda de plástico con solución salida es 0.9. Sí, 1000 mililitros. Tendrá un 10, 0.9 por cada 100. Si tengo 1000, tengo 10 veces 0.9. O sea, ¿cuándo tengo de salida? 9 gramos. ¿Sí? Vamos a ver. Ya nos metimos con los gramos. Entonces, vamos ahora a las unidades de peso. ¿Cuál es la unidad de peso? ¿Quién? 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 Para la izquierda están los múltiplos. Y para la derecha los sub múltiplos. Como múltiplo usted tiene, en este gramo, en este gramo, en este gramo, en el kilogrado. ¿Quién? Desde el punto de vista farmacológico, a través de más de 1000 kilogramos de alquicilina, ¿no? Pero debe ser al 10. ¿No? Ni a una vaca lo manda a la misma. Más sencillo en eso son los sub múltiplos. Y el grato. Entonces, su múltiplo le tiene el decigramos, el centigramos, el miligramos. Luego sigue el microgramo, que se grafica MCG, o también se grafica UG. Luego sigue el nanogramo, y luego sigue el picodrame. De gramo a miligramos hay tres ceros. Un ceros, dos ceros, tres ceros. O sea, si yo tengo tres gramos, ¿cuántos miligramos tengo, doctora? Yo tengo un gramo. ¿Cuántos miligramos tengo? Para la derecha. Un tres no miligramos, porque un gramo tiene mil miligramos. El miligramos es la milésima parte del gramo. ¿Correcto? Entonces, si tengo tres gramos, tengo tres miligramos. Ahora, ¿cómo escribo yo tres miligramos? Yo puedo escribirlo así, tres miligramos. Pero a alguien se lo puede decir, no, escribo los gramos, los tres miligramos. Pues yo le pongo cero, uno, cero, 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 tres miligramos. ¿Los dos son iguales? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Está peor loco? Así está. Estaba bien hasta sinterismo, sinterismo. Ya se complicó la razón. ¿Sí? Es bueno, como decimos tres miligramos produciendo a gramos. Correr la cloma. Correr. Ahora, el microgramo tiene... El miligramos tiene mil microgramos. El microgramo tiene mil nanogramos. El nanogramos tiene mil picogramos. el nanogramos tiene mil nanogramos. ... ... Si, está buclado. ¿Tiene que uno? ¿Tiene la... o no? Sí. Sí. La... y entonces la voy a presentar a ustedes cuando tengan las dos limitas de goteo en donde el farro total viene en gramos y la dosis que yo ocupo en el suelo o en esa sustancia es de microgramos por microgramos que se es por kilogramo de peso entonces yo no puedo trabajar con gramos aquí y con microgramos acá con los gramos nos hago microgramos con los microgramos nos hago gramos pero tengo que trabajar siempre en la misma unidad de peso entonces se vuelve importante hacer estas reducciones de aquí para acá o de aquí para allá entonces cuando usted va de más a menos multiplico y para multiplicar corre las comas en este sentido aquí tengo tres gramos háganme los microgramos que me sé aquí tengo tres ceros acá tengo cuatro tres más entonces son tres supuestamente cero unidad ¿verdad? entonces tengo como de seis cero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis microgramos microgramos lo transformé en microgramos tres millones de microgramos si fueran miligramos solamente lo multiplico por mili corona toma tres espacios hacia la derecha tres mil miligramos y si fueran nanogramos serían tres ceros más o sea aquí tres ceros más serían tres mil millones y si fueran microgramos y si fueran microgramos y si fueran microgramos serían tres trescientos mil millones ya ni puedo leer esa parte tres con doce ceros tres mil millones tres mil millones no nos vamos a poder hacer eso pero es una reducción de más a menos entonces hagamos una por ahí uno, dos, cinco microgramos háganlo nanogramos microgramos háganlo nanogramos tendré que multiplicarlo por mil y para multiplicar por mil correo la coma tres bases salen mil quinientos al grafo porque un micrograma tiene mil al grafo la mitad infinita ¿sí está claro o no? no, todavía no uno coma cinco este es el primer espacio uno es cuándo es el espacio pues lógicamente como ha corrido la coma no hay que tomar te quedan mil quinientos al grafo ¿sí? ese es cuando es de más a menos cuando va de menos a más divide y para dividir corre la coma hacia la derecha hacia la izquierda entonces usted tiene tres bases ¿sí? Gracias. Gracias. Vamos a ver. 1.05. Miligramos. Miligramos. Haga lo picado. Haga lo picado ahora. Miligramos. mil cincuenta y ahora los mil cincuenta y caramos y miramos ¿sí está claro? ¿sí? no hay problema ¿sí está entendido en el asunto de la ¿cómo se llama? ¿es el peso? los días de volumen los días de volumen los días de volumen los días de volumen el litro y ahí lo es los múltiplos que son el decalitro el necronitro y no el necronitro no el necronitro y el kilotitro ¿sí? para acá vamos el decilitro el centilitro ¿y qué más? el milímetro ¿correcto? ¿en medicina se utiliza ¿se utiliza falta de litro? mililitro más utiliza el mililitro correcto entonces ¿qué interesa aquí? este mililitro equivale a 20 gotas en soluciones hídricas cuerposas estamos hablando de agua con sal agua con azúcar etc glucosa 5% glucosa salina lactato etc eso equivale un mililitro a 20 gotas cuando se trata de coloides tipo sangre plasma lúdica etc un mililitro es igual a 10 gotas pero usted siempre que ponga sangre no piense que está poniendo cuando pone 40 gotas por ciento no dice que está pasando 2 mililitros está pasando 4 mililitros y eso tiene trascendencia cuando al paciente que si tiene una reserva tan de navaja se puede provocar un problema de circulación y de macul o una sobrecarga de circulatorio estamos claros no hay problema ahora ustedes han visto los exámenes de laboratorio un laboratorio le contesta 3 miligramos por 100 y ¿qué te lo plantea le contesta 3 miligramos con decilitros ¿es lo mismo? ¿es lo mismo? ¿es lo mismo? ¿por qué es lo mismo? porque si por eso son 100 un decilitro son 100 un decilitro son 100 mililitros es dividido en 10 partes cada parte tiene 100 mililitros pero además el uno cuando le dicen que así cree que le está respondiendo de otra manera pero es lo mismo ¿es lo mismo? ¿es lo mismo que me gusta ese laboratorio porque me contesta en decilitros? es lo mismo que sin media que es lo mismo que sin media entonces si ya sabemos todo eso y sabemos la solución ¿cuál es el cuadro? si sabemos a cuánto equivale un litro y potas ¿es lo mismo? ¿es lo mismo? está haciendo paciente hipoglicémico y le ponen dextrosa al 10% de 3,5 y se lo pone con una razón de 30 notas por mililitros ¿es lo mismo? primera pregunta ¿cuánto dura la infusión? en otras palabras ¿qué tiempo de dura suena? y segundo ¿cuánto está pasando de pucosa por minuto? ¿por minuto? ¿por por minuto? por minuto ¿por specification por minuto? ¿por Gracias. ¿10 gramos? Dios mío. A ver, ven, ven, ven. ¿Tiene 300 mililitros? Sí. ¿Verdad? ¿Está pasando 30 gotas por minuto? ¿1 mililitro en cuántas gotas tiene? 30. ¿30? ¿Cómo la utilizan? ¿1 mililitro en cuántas gotas? ¿500? Yo dividiría 300 para 1.5. A 200. ¿200? ¿200 minutos? ¿En qué va a llegar? ¿Pero ahora mismo? ¿Usted tiene que volver a venir? ¿5 mililitros? ¿4? ¿4? ¿Ya salió la chiquita y atrás de 2. Lo otro sería ¿Cuánto pasa por minuto? Si yo tengo 300 mililitros Y está al 10% Quiere decir que tengo 10 gramos por cada 100 Eso quiere decir que En los 300 mililitros ¿Cuánto tengo? 30 De esos 300 mililitros estoy pasando a 1.5 por 1.54 Entonces es igual a 1.5 ml Por 30 g Sobre 300 ml ml porque ml se va Este 0 por el 0 se va Y me caería 1.5 por 3 ¿Cuánto es? 4.5 Dividido para 3 ¿Cuánto es eso? 0.15 0.15 0.15 0.15 ¿De qué? Gramos De gramos O sea, ¿cuántos miligramos? 1.5 ¿Cuántos miligramos? 1.5 150 miligramos ¿Qué? ¿Por qué? No se va a empezar. se puede ser calculable se puede ser calculable o sea si hay una prueba de esto que usted pone en el papelito esto o sea lo que requiera mente analable puede decir y pone la respuesta en el papelito hay que estar plasmada la regla de tres aunque sea elemental la deliciosa y todo lo tiene que poner aquí yo le puedo decir al lado la respuesta 0.15 0.15 0.15 y le pongo buena onda tiene que estar ahí plasmado que son 300 mililitros que es un proceso que tiene 10% que es de este gramo las 30 1.5 y todo esto se hace a base de que? de regla de? 3 entonces si un mililitro y de 20 gotas 1.5 mililitros vale es igual saca los mililitros etc supongo que sea así pero yo a ese paciente pero yo a ese paciente le agrego 5 5 de glucosa mismo al 40% y de 20 mililitros cada uno se cambia el asunto y voy a poner en la misma velocidad de goteo 30 voltas por minuto ¿qué haría en ese caso? saco la cantidad de glucosa que tengo en el suero ya se cuando tiene tiene 30 gramos saco la cantidad de glucosa que tiene cada ampolla y eso lo multiplico por 5 porque son 5 ampollas entonces esa glucosa la sumo al suero que es 30 gramos y sumo los volúmenes 300 al suero más 1 ampollas de 20 serian cuantos? 100 300 más 100 400 entonces 400 mililitros tiene que ser cantidad de gramos de glucosa 1.5 va a encontrar y me sale y me va a salir más porque es más glucosa debe salirme más entonces rápidamente si fuera el 40% el 20 mililitros ¿cuánto tendría? 8 mentalmente 8 8 ¿por qué? porque 20 mililitros es la quinta parte de 100 y la quinta parte de 40 ¿cuánto es? 8 ¿está claro? entonces tengo 8 gramos por cada ampolla si tengo 5 ampolla ¿cuánto tengo? 40 gramos 30 30 más 40 entonces se transforme en 70 si estoy o no estoy no vamos a hacerlo vamos a hacerlo aquí uno detallado 10 por ciento significa 10 gramos en cada 100 ¿correcto? si tengo 300 ml si tengo 300 ml ¿cuánto? bajo la regla de 3 ¿ok? y ya le hicimos el otro lado y me sale que tengo aquí 30 gramos ¿cuánto? tengo en las joyas tengo en las joyas 1 2 tengo al 40 por ciento quiere decir que tiene 40 gramos en 100 si tengo 20 ml ¿cuánto? es igual a 40 por 20 sobre 100 se entiende que son 40 gramos por 20 ml sobre 100 ml se van los ml se simplifica se va del cero del 20 con un cero de acá y el cero del 40 con un cero de acá y el cero del 40 con un cero de aquí me queda 4 por 12 8 gramos pero si nosotros 5 ampollas son 40 gramos ¿si? entonces tengo en total tengo 70 gramos de mucosa tengo 70 gramos de mucosa ahora yo he metido 2 líquidos en 2 tengo 300 en 2 tengo 5 ampollas por 20 ml que son 100 el 100 más 100 son 400 ml ¿estamos claros? entonces 400 ml tienen 70 gramos de mucosa ¿si? 1.5 ml ¿cuánto? entonces es igual a 1.5 ml por 70 g sobre 400 ml sobre 400 ml se van las ml la respuesta que va a dar va a ser el peso ¿si? porque estoy preguntando ¿cuánto? está pasando de mucosa este cero que se va a dar de acá me queda 1.5 por 7 que serían 10.5 dividido para cuadritos hagan eso con una calculadora ¿no? 0.26 0.26 0.26 de grano ¿está pasando? puede ser uno ciego ustedes mucho más que 0.15 cuando era solamente el perito ¿cuánto? ¿cuánto se va a dar de acá? ¿cuánto se va a dar de acá? ¿cuánto se va a dar de acá? la cuya o cuando se hizo esto cuando las cuyas son iguales son al 40% y tiene ¿cómo se llama? 20 ml yo sumo los mililitros 40% 40 gramos y tiene 40 gramos ¿cuánto cae? son 100 ¿cuánto de acá es el 100? es lo mismo osea son 40 gramos pero eso está escrito en papelito les imagino ustedes calificar eso a 120 ¿está le buscando ¿donde está el mililitros hacer? ¿está? está le echó el mililitros desplegado le decimos le decimos a ese no se ojo le está explicando Esa puede ser la forma que está en esta producción de los dos. ¿Sí? ¿Estamos aquí tranquilo? ¿Lo podemos ir? ¿Ustedes? ¿Un 25? ¿Un 25? ¿Qué va a hacer?